A los negros de la esquina, yo les traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón Al compás de mi acordeón Mucho perreo Mucho flow Ella sí que tiene un gran hotel 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 ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? ¿Y dónde están los hinchas de Boquita? A ver, a ver, a ver, apuntame la chica que no vino maquillada esta noche Esto es un exclusivo de David Vázquez